Hoy haremos una rica sopa de lentejas con tocino. Así es que vamos a disfrutar viendo cómo se hace esta rica sopa. Hola, hola. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en la cocina. Aquí estoy friendo lo que es tocino en cuadros, jitomate. Estoy friendo un solo jitomate grande, un cuarto de cebolla y un ajo. ¿Y esto para qué es? Esto se lo voy a echar a estas ricas lentejas que ya tengo aquí cocidas con sal, ajo y cebolla. Y bueno, pues les vamos a dar el toque especial para estas lentejitas que son esto que estoy friendo, que es el tocino, jitomate, cebolla y ajo. Y tiene un olor súper delicioso. Así es que estas lentejitas mucha gente no la come porque no le gusta. Pero si supieran qué ricas saben con el tocino y todo esto frito, es una delicia. Bueno, pues también le vamos a echar un poquito de cilantro que en este momento voy a empezar a picar. Aquí voy a comenzar a picar lo que es el cilantro. Vamos a quitarle lo que es la raíz para que nada más nos quede solamente las hojitas de lo que es el cilantro. Ya que también la raíz le da mucho sabor a lo que son nuestras lentejitas. Y como vieron ya el tocino, ya sacó lo que es la grasita que se está friendo junto con el jitomate. Y van a ver qué delicia es estas lentejitas y hasta a los pequeños le van a encantar. Yo las he hecho a la veracruzana que llevan lo que es plátano macho, tocino. Bueno, yo así las llamo. Llevan tocino, llevan el plátano macho. Le podemos echar también salchichas. Y bueno, pero a mí me encantan de cualquier forma. Y esas lentejas nos ayudan también como calcio. Así es que vamos a hacer nuestras lentejas. Eso sí, le recomiendo mucho, mucho que aunque no le echen tocino y todo lo que llevan, échenle siempre, échenle lo que es cilantro picado. Ya que obviamente el cilantro es muy económico. Puede comprar unos 3 pesos o 5 y no le va a costar tanto en hacer las lentejitas con jitomatito, cebollita picada, el ajo que le da mucho sabor y el cilantro picado. Con eso tiene unas lentejas riquísimas. Esto ya es al gusto de cada quien, pues para que lleve el sabor de tocino nada más. Pero a mí me encanta de cualquier forma. Así es que vamos a echarle lo que es el cilantro ya picadito a lo que son nuestras lentejas que las vamos a volver a poner en la estufa para que empiecen a volver a hervir. Ya que están cocidas, las voy a hervir para ponerlas, echarle lo que es el cilantro y los demás ingredientes que tenemos en el sartén. Y ya volví a poner lo que es mi cazuela con las lentejas cocidas. Aquí estoy haciendo lo que es medio kilo que perfectamente alcanza para 3 o 4 personas. Bueno, ya que están hirviendo nuestras lentejas nuevamente, les voy a echar lo que es el tocino junto con el jitomate, la cebolla y el ajo picado. Y miren, es una delicia. Vamos a integrar a que se esté hirviendo todo junto. Y si le hace falta un poquito de agua, le pueden echar. Ya que yo muy aguadas, no me gustan porque me gustan espesas, ya que yo no puedo consumir mucho líquido o tener muy líquida lo que son las lentejas por mi enfermedad de insuficiencia renal. Bueno, vamos a esperar a que nuevamente vuelva a hervir junto con el tocino y los demás ingredientes que le echamos. Para ya después echarle al último lo que son el cilantro picado. Y también ya si quieren ustedes, es cuestión de cada quien echarle un poquito de chile chipotle entero para que tenga un buen sabor. Pero yo en este caso no le voy a echar el chipotle, ya que el chipotle para mí me afecta en el aspecto de que me dan muchas agruras. Así que no le voy a echar. Y pues ya si le quieren echar aparte en su plato, pues ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Así es que vamos a esperar a que se integre y a que vuelva a empezar a hervir, ya que no tardará mucho en empezar a hervir. Y le vamos a echar lo que es el cilantro, que miren, ya empieza a burbujear, como ven. Y esto lo estoy haciendo a fuego alto para que esté muy rápido la lenteja. Es súper rápida, deliciosas, aparte son súper económicas. Así es que pues ya pueden poner y son súper rápidas de cocerse. Así es que bueno, pues vamos a echarle. Ya que está empezando a hervir, aprovecho para echarle lo que es el cilantro picado que ya teníamos anteriormente. Y como les vuelvo a repetir, el cilantro le da mucho, mucho sabor a lo que son nuestras lentejitas. También las hemos hecho con chile guajillo, si el jitomate que le echamos no pinta, el chile guajillo le da también un color muy bonito. Pero pues en esta ocasión no le voy a echar lo que es chile guajillo, simplemente le eché lo que es el jitomate picado. Así es que déjenmelo en sus comentarios de qué otra forma ustedes la han comido o déjenmelo saber que si les gustan o no les gustan las lentejas. Miren, a mí ya se me ha antojado. Así es que ya se hambre, ya son las 2 de la tarde y como desayuné tempranito a las 7 y media de la mañana, pues a mí ya me dio hambre. Así es que vamos a aprovechar el comernos estas ricas y nutritivas lentejitas. Yo soy Fantasías Marce, les agradezco su visita a este canal con estas rapidísimas lentejas súper rápidas, económicas y sobre todo, deliciosas. Bueno, pues yo los veo en el otro próximo video. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!